El Ceney se va a jugar en el estadio Mario Alberto Kempes el próximo 23 de septiembre ante Defensa y Justicia por los octavos de final de la Copa Argentina. Desde este jueves, desde el día de ayer, salieron a la venta las entradas y los hinchas obviamente enloquecieron. Los hinchas cordobeses coparon las boleterías del Kempes para asegurarse un lugar en este partido. Atención, va a ser la primera vez que Boca visite Córdoba para disputar un encuentro de Copa Argentina y la expectativa obviamente es enorme. Venimos como a las 6 de la mañana más o menos. Estamos acá esperando para comprar las entradas. Después uno como un chori por ahí. Y la Popu seguramente se va hoy, esto de Boca no es River, así que solamente se va a ir hoy. Igual no le erraste porque la cola es increíble. ¿Viste? Sí, muchísima gente. Dicen que no saben si viene Tevez. Ojalá que venga Carlito porque yo vengo acá para verlo a Carlito. Carlito es el más grande, el ídolo de Boca. Después Román, Carlito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!